bueno hagámoslo este dibujito como publicidad de una vez de una serie de otro libro que va a salir por ahí que ya verán pronto es un librito de personajes y de alebrijes entonces ya esta es como la primera ilustración que muestro de este libro pero ya lo van a ver ya lo verán pronto y ya lo van a poder tener disponible con muchas plantillas para que ustedes puedan pintarlas el dibujito no lo hice tan grande realmente está en un dieciséisavo en este momento porque si no no nos iba a dar el tiempo para terminarlo y para poder lograr llegar a desarrollarlo completo que esa la idea la idea es desarrollar el dibujito completo están diciendo por ahí que nos llegó el enlace donde mandó la plantilla la plantilla se envió a los que se escribieron todos los que se enviaron se envió por correo listo comencemos la idea es poder poner en este ejercicio algunos colorcitos y combinaciones raras en este dibujo no quiero simplemente meter un colorcito plano sino empezar a jugar con muchos colores y a la vez con muchas texturas de dentro del mismo trazo dentro de la misma postura de la acuarela empezar a enriquecerlo a partir de texturas de agua de golpecitos de movimiento del pincel etcétera etcétera pero para que vean que de una manera muy rápida se va a poder enriquecer este trabajo de una manera rápida cierto que a veces uno se desespera un poquito con los ejercicios de acuarela porque a veces no le rinde a muchas personas y la idea es que ya les pueda rendir bastante en este ejercicio bueno las acuarelas que uso las cotman las windsoran newton voy a empezar a trabajar una paleta entre azules verdes violetas voy a empezar a mezclar varios colores aquí nunca me ha gustado como decir el azul que uso estar no la idea es que ustedes también empiecen como proponer con respecto a al color o al azul que ustedes más les guste al verde que más les gusta el violeta que más les guste si ahí empiezan a buscar ustedes su propia paleta y es lo más bonito que ustedes empiecen a encontrarse con sus paletas azul no me voy a ir con un tono tan concentrado ni tan oscuro agüita, agüita listo? recuerden que uno no debe o no tiene la necesidad de estar preparando demasiada acuarela a veces veo que preparan tarros de acuarela de un color por miedo a que se les acabe el color que están usando en mi opinión es preferible que se les acabe y tengan que volver a preparar algo que se parezca pero eso también va a enriquecer la parte cromática entonces preferiblemente ojalá no preparen tanto color voy a coger el mismo azul por ejemplo aquí tengo en esta paletica tengo un poquito de verdes entonces voy a hacer por ejemplo una guamarina busco un verdecito, voy a hacer azul una guamarina una agüita una guamarina listo? yo ya tengo aquí dos colores con los que puedo empezar a jugar ahorita en empezar a pensar en el volumen y la riqueza del color que puedo dar en esa transición de esos dos colores en muy pocas ocasiones yo cojo un color base y pongo todo ese color como les decía ahorita, mi idea siempre va a ser enriquecer toda la parte de color y toda la parte de volumen desde el primer trazo entonces voy a tener esos dos colores vámonos por aquí listo, ahí los alcanza el agua agüita cojo un poquito del azul no necesito coger demasiado y de una vez pongo cuiden mucho lo que son contornos eso es una parte súper importante de esto, que ustedes vayan viendo que la figura se vaya formando bien, que no se les vaya a deformar por un mal contorno pongo, ahí está húmedo de una vez, agua cojo otro poquito del otro color y voy a empezar a darle riqueza a partir de esos dos colores agua cojo otro poquito de color entonces es un cambio muy sutil es un cambio muy muy sutil pero que les va a dar un montón de riqueza agua pongo y empiezo a grabar fíjense en el momento de la grabación que yo estoy haciendo yo no estoy haciendo una grabación completamente plana o sea, de un lado para otro sino que estoy cogiendo agua y puedo empezar a hacer un movimiento en mi pincel como si fueran rueditas como bolitas y ustedes van a empezar a ver que también la textura que les empieza a quedar con el movimiento de la pincelada también les puede estar ayudando a la textura del personaje adicional si ustedes quisieran empezar a darle un poquito más de riqueza a esto yo puedo coger un poquito de agua y empezar a darle unos toquecitos de agua antes de que se seque obviamente unos toquecitos de agua y aquí lo que pasa es que empieza a repeler el pigmento pero es de una manera intencional que eso en muchas ocasiones lo que pasa es que les empieza a quedar todo el pigmento cargado a borde pero no de una manera intencional buscando una textura entonces lo que más tenemos que hacer aquí es darle ese tipo de texturas de una manera más ordenada más pensada voy a coger otro poquito del azul voy a devolverlo en este caso yo siempre hablo mucho del tema de las iluminaciones en los talleres y cómo iluminar mejor los personajes cómo hacerles dar el volumen de una mejor manera pero pues en este caso yo no voy a complicar mucho el dibujo simplemente lo voy a empezar a desarrollar desde la iluminación de centro como de frente entonces no voy a complicarla mucho simplemente lo voy a coger de lado y lado y voy a hacer exactamente lo mismo gradando al centro de la imagen al centro de la carita pongo miren que estoy haciendo son como especie de manchas mancho agua y doy los golpecitos de agüita plan 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 si voy dándole golpecitos para que esto se vaya abriendo y me vaya generando todas esas texturas y todos esos manchoncitos que van a hacer que mi dibujo se vea aún más enriquecido profe una pregunta ¿se puede pintar en papel normal o tiene que ser en un especial? no sé a qué te refieres con papel normal aquí es papel acuarela pero puede ser cualquier papel acuarela también en los talleres les hablamos un montón de papel acuarela las características cómo identificar un buen papel un mal papel etcétera 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 pero sí puede ser ahorita puede ser cualquier papel ahí en cierta forma yo estoy alcanzando a sectorizar un poco el personaje en su cabecita ¿cierto? como que sectoricé el espacio o el sector que le corresponde a la cabecita pero dénse cuenta que hacia abajo como hay continuidad del cuerpo pues yo dejé eso como un poquito más clarito o sea no lo dejé tan delimitado para que me pueda quedar mucho más fácil seguir haciendo la transición del color ahora otras cosas que pasan acá que chévere que empiecen a pasar estas cosas aquí es que miren cómo se me metió aquí en la sección del ojo el azul ¿sí? se me metió en donde no correspondía no le tengan miedo a esas cosas esas cosas suelen darse un montón pero son completamente corregibles simplemente es empezar ahorita a poner agua empezar a poner otras zonas y eso se va a corregir entonces nunca le tengan miedo a ese tipo de detalles que a veces uno se traumatiza un montón porque se le metió un poquitico a la zona que no le correspondía pero no tranquilo va a seguirlo sigo con mi azulito ojo verdecito agua y doy claridad aquí en la manita esto es lo que estoy haciendo en este momento es de alguna manera estoy haciendo mismos tonos pero ya estoy identificando a qué áreas son a las que quiero empezar a darle mayor claridad a quienes contorno a quienes más oscuridad para poder empezar a hacer que los elementos se vean uno encima del otro por esto mismo que estoy haciendo y vuelvo a recargo lo que les decía al principio es que no cojo y relleno todo mi dibujo de una sino que desde el principio voy ganando en volumen correcto sigo sigo con mi verdecito agua poquito azul agua agüita golpecitos siempre siempre consideren algo y es que yo estoy tratando de ganar en textura y en volumen pero no significa que en una sola capa yo vaya a solucionar todo el problema de mis volúmenes no esto apenas es la base la base para poder empezar a construir todos los volúmenes por eso es que toca ir con un tono clarito para poder sobreponer las siguientes capas y empezar a lograr el volumen miren que acá estoy poniendo mi azul un poco más claro para que ese bracito me quede más claro que lo que estoy haciendo del cuerpo verde panza más oscurito agua mancho agua azul bien que todo el tiempo estoy cambiando o de tono o de color o poniéndole agua para cambiar el tono mi verdecito por acá el borde recuerden cuidar ese bordecito agua azul cambio de color grado en movimiento es muy importante que en ciertos momentos ustedes empiecen a dejar secar algunas áreas por ejemplo que ustedes quisieran que esta cola fuera morada en ese caso tendrían que dejar secar muy bien el área que están trabajando inicial para poder empezar a trabajar la siguiente área de color para que no se les vaya a manchar entonces importante importante muy importante tener un secador a la mano correcto entonces aquí yo estoy trabajando finalmente yéndome desde la cabecita al bracito al cuerpo entonces prácticamente aquí si toco en la parte de la cabecita pues ya está medianamente seco que me podría llegar a dejar trabajar sin problema pero si ustedes quieren irse más seguros siempre sequen las áreas muy bien para poder continuar con ellas voy a voltear aquí un poquito verdecito cola voy a hacerle un pequeño cambio a esta cola y voy a agregar un color adicional azul y agreguémosle por ejemplo un violeta agregámosle un violetica como para agregarle otro tono aquí a esta cola entonces de una vez mientras está húmedo yo hago que los colores empiecen a mezclar solitos por la misma humedad de los pigmentos ahí es donde empezamos a hablar de los húmedos sobre húmedos húmedos sobre secos y todo eso si están escuchando hola 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 si si miren por ejemplo que aquí en este caso a mi se me salió un poquito cierto en ciertas ocasiones tengan en cuenta que a veces este tipo de cosas pasan por un mal papel o porque el papel está maltratado o por muchos factores pero vuelvo y les digo si pasan estas cosas cero preocupación o sea siempre uno debe empezar a buscar la manera de solucionar todos esos manchoncitos todas esas saliditas pero lo importante es que ustedes sean muy conscientes de que toca arreglarlas o sea que no se van a dejar así en el camino sino que siempre va a tocar arreglar y arreglarlas y pulir muy bien esos bordes la audio ya le está fallando el audio aquí los mensajes me llegan como retardaditos ok bueno como les decía la idea es que ustedes tengan secador porque cuando ya tienen una base y esa base está muy húmeda ustedes no van a poder controlar muy bien el hecho de separar zonas o hacer gradaciones mucho más puliditas porque hablo de pulidas porque igual pueden trabajar en húmedo sobre húmedo pero se va a seguir manchando y se va a seguir abriendo por eso es importante tener un secadorcito a la mano o tener algún elemento que ayude a hacer el secado con un poquito de secador y ahí con los huevos y en este momento estoy trabajando un papel romano que prácticamente el romano es un buckingford lo único es que este papel es de 240 gramos la única cosa que le falta a este papel es un poquito de 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 gramar bueno cuando nosotros estamos trabajando y empezando con la acuarela cuando uno todavía no se siente como muy confiado con ella siempre va a ser preferible que nosotros empecemos a pensar en los tonos claros y después los oscuros ¿por qué? porque si yo pongo un tono que esté muy vibrante muy oscuro o muy concentrado y llego a poner un color claro al lado lo que va a hacer el color claro es arrastrar el color oscuro y me va a manchar mi dibujo por eso yo debo estar muy presente en ok este color es claro y este también lo quiero claro este sería el buen momento para poder empezar a trabajar lo que esté alrededor de este dibujo si yo tengo esta área que es del ojo que es clara el momento es este para poder empezar a desarrollar los colores claros al lado nunca trabajarlos bueno hablo de nunca es cuando ustedes se sienten más confiados lo pueden hacer pero por ahora voy a trabajar aquí alrededor de los ojitos para poder empezar a ver darle forma y obviamente empezar a disimular por ejemplo este manchoncito que tenemos aquí una de las soluciones obviamente es trabajar con el mismo color o el mismo tono que estamos manchando hacia adentro ventaja que el color es clarito pero la otra es que yo también puedo empezar a simplemente 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 empezar a poner un poquito de agua para poder empezar a borrar o a más que borrar es como darle un poquito de carga al pigmento que quedó ahí pegado en el papel ¿listo? ¿has probado el papel de la acuarela de Dollar City? sí ya lo compré ya lo probé el papel es bueno pero no me gustó la textura y me parece una textura muy 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 marcada pero el papel está interesante o sea yo creo que para algunas pruebas y cosas así estaría bastante bien o está bastante bien pero realmente no es un papel que yo recomendaría dentro de mis recomendados de papel pero el papel para hacer pruebas y cositas rápidas estaba bastante bien entonces cojo agua agüita y yo puedo venir y coger este bordecito y simplemente moverlo para poder disimularlo por eso les decía no es que se quite sino que se empiece como a disimular o a fundir ese color en esa área entonces uno empieza a corregir un poquitico bordes empieza a corregir esos saliditos y lo que hago es con un bañito limpio para ponerlo ahí encima y retirar lo que se pueda ¿sabes? fíjense que ya el color de aquí desapareció pero se alcanza a ver un poquitico fundido ¿sí? entonces si está fundido a la final me va a servir para poder empezar a meter el volumen interno como puse agua seco de nuevo ya seque y voy a hacerle la gradación a este espacio del ojito esa gradación de este espacio del ojito yo puedo coger algún tono que sea como un tono hueso o un color que ustedes puedan sacar digamos desde acá con un ocre un poquitico de gris de pen colorcito de estos así que esté basado en los grises ya después les puedo explicar un poquito más sobre eso pero este puede ser un gris de pen con un poquitico de ocre y les da ese tono adicional si le quieren meter un poquitico de blanco estaría bastante bien también pongo un poquitico solo un poquitico al borde al borde agua seco mi pincel y solo la puntica muevo un poquito el volumen acá y ya le doy la redondezal es muy poquito lo que uno pone en el borde y seca el pincel agüita secas el pincel muy bien y haces la gradación cojo otra bestona siguiente ojo voy a ponerla por acá un poquitico de pigmento vean que está a borde agua seco mi pincel y la puntica del pincel se encarga de moverlo esto es muy importante que no se vaya muy cargado de pigmento cuando ustedes pongan ese poquito realmente es poquito no es tan cargado de humedad cuando ustedes cargan mucho de humedad el problema va a ser en el momento que quieran hacer la grabación se van a ir con todo ese color para dentro del globo tiene que ser muy poquito cuál es el mejor papel y dónde se consigue aquí en Colombia porfa en mi opinión hay varios papeles buenos para mí el Arches es el mejor ahorita estoy probando uno que está muy bien que es el de Windsor & Newton el Codman está muy bueno el Stratmore el amarillo el Bookingford y ya con esos con esos ustedes tienen unos muy buenos papeles hay una recomendación de secador en cuanto a potencia y demás sabes que este secador yo uso mucho pistola de calor o este secador es lo último que yo estoy usando que los tenemos en la página de Salcedo Bar hay en materiales recomendados estos los tenemos ahí puestos por si alguien lo necesita en Amazon tenemos los recomendados de los productos que yo uso y no es tan costoso y la verdad está bastante bien yo normalmente seco en calor ¿qué tal es el nombre que tiene? sí se le dice el Choller todo el mundo lo conoce como el Choller pero es el nombre completo es el Choller pero es muy bueno es muy buen papel también le falta un poquito de gramaje pero es un buen papel recomendación inicial las acuarelas de Franco Arte pues es que a ver yo siempre he explicado algo con respecto a las acuarelas y es que yo prefiero como que ustedes se metan de una vez a manejar unas buenas acuarelas que le hagan la inversión y se va a sentir muy diferente o sea de verdad si quisieran meterse en eso les recomiendo más que comprar algo económico es comprar algo que de verdad sirva bueno pongámosle verde voy a coger aquí verdes y voy a coger verdecitos verdecitos y lo voy a poner amarillo es decir voy a hacer un verdecito manzana voy a tener un poquito de este preparado que estoy haciendo acá cuando yo preparo nunca mezclo completo el color es decir estoy poniendo un verde voy a ponerle un poco de amarillo amarillo pero no se lo voy a poner a todo simplemente cojo la mitad un poquitico acá y le pongo amarillo a una parte de ese color ¿por qué? porque lo mismo que hicimos ahorita usamos dos colores el azul y el azul de agua marina volver de agua marina y combinen los dos colores ¿cierto? en este caso es lo mismo tengo dos tonos porque dañarlo todo si puedo tener ya dos colores más puedo tener hasta tres voy a poner aquí más verde y hago un tercer verde un tercer verde ¿sí? entonces voy a estar jugando con esos tres en una proporción muy pequeña porque fíjense aquí el tamaño del pincel realmente no estoy preparando cantidades es muy poquito cojo el primer color el clarito el clarito solo de la puntica mira no necesito más puntica y voy acá a los ojitos pongo mi verde y dejo ahí listo cojo de nuevo un poquitico dejo brillo listo fácil mientras está húmedo y húmedo hablamos de dos puntos uno es encharcado que se ve la agüita y el otro es que el papel esté húmedo en este caso yo estoy simplemente trabajando mientras el papel está húmedo voy a coger mi segundo tono un poquitico el segundo tono pongo alrededor pongo un poquito el segundo alrededor no tuve que hacer gradaciones de nada solamente ubique el pigmento porque como está apenas en ese punto donde alcanza a tener un poquito de húmeda él se va a encargar de hacer todo el proceso de gradación cojo el tercer tono que preparamos un poquitico más un poquitico más profe una pregunta en chaparral se consiguen las apareladas usted dice no te sé responder pero hay muchas empresas que tiendas de arte que te lo hacen bien tienda de arte guerrero envía creo que todo Colombia o directamente en Amazon y Amazon te está llegando en como en 8 días o algo así ahí ya estamos enviando ahí los links de algunos recomendados claro que se puede pintar como ustedes lo quieran sin problema listo seco ya no quiero que se siga esparciendo el color como bien voy a conseguir un color que sea oscuro es decir puedo coger un gris de paint gris de paint y ahí si nada le voy a poner alguno de los colores puede ser un azul por ejemplo le doy un matiz a ese oscuro de un poquitico de azul pues tengo un color muy oscurito pero no es negro pongo ahí es importante que esta parte esté seca porque si no está seco se les va a regar todo ese oscuro y ya ya empezamos a dar vida a este personaje ¿sí? a ver como lo vemos aquí bien de frente no puedo alejarla ya ahora sí si ya empiezo a coger forma ¿cómo van ustedes? bien bien manita arriba felices aprendiendo en silencio total todos super super siempre que nosotros estamos trabajando la acuarela siempre mi recomendación es trabajar las acuarelas en superficies planas como paletas yo no suelo trabajar en esas paletas que tienen huequitos precisamente para no estar preparando ni tanta acuarela y también para que esto que yo preparé ahorita que este fue el color segundo color que preparamos se empiece a secar ¿sí? el momento que esto se empiece a secar pues yo le puedo dar mayor carga de intensidad siendo el mismo tono entonces ahorita yo no es que vaya a cambiar el color el color es el mismo solo que como ya está seco cojo muy poquita agua y levanto un poquito del tono pero muy poquito pero es el mismo color es el mismo color voy a empezar a sacarle volúmenes pongo acá marco muy bien ese borde como estoy trabajando con el mismo tono solamente necesito agua secar un poco y empezar a hacer la gradación recuerden que no es que toque hacerla así súper ordenada sino pueden empezar a hacerla con movimiento para que les quede aún más fácil y sigan ganando en textura cojo otro poquito de tono voy para el otro lado cojo un poquito agüita poquito seco y hago el movimiento agua seco hago el movimiento y gano en textura entonces que hice gané textura y empecé a ganar en profundidad para esta nariz para el frente y le di profundidad aquí a las conjitas del ojo entonces como les dije también al comienzo yo debo empezar a buscar en mi primera base eso que sea simplemente una base para poder empezar a construir desde ahí todos mis volúmenes entonces la cuestión es que tengan paciencia en que esto inicial apenas va a ser ese soporte para poder empezar a construir todos los volúmenes entonces que más tenemos que construir que la trompita que la trompita se vea uno que se vea redonda se vea elevadita y lo otro es que esta parte de la boquita de la parte de abajo de la boquita se vea profunda entonces yo quiero empezar a trabajar lo redondito que se vea redondita la trompa voy a darle un poquitín de volumen mismo tono aunque digamos ustedes pueden también ir haciendo variaciones ahorita yo podría el verde el verde el agua marina pero yo puedo también trabajar con el azul o sea no necesariamente tengo que irme todo el tiempo con el mismo tenemos dos colores para jugar ustedes pueden irse con esos dos colores pero adicional yo también puedo empezar a meter otros tonos adicionales como cual digamos que yo tengo acá un rojo si yo tengo por aquí un rojito un rojito otro y acá tienen que yo voy poniendo un poquito por acá en la paletica no son un montón de mezclas poquito un poquitito en la puntica y lo voy a decirle ay sabes que tú vas a tener acá tu trompa y quiero que tengas un poquito de rosadito en esa trompa pongo igual un poquito agua seco y le doy el movimiento y ahí gané uno en el volumen dos en cambio de tono empezar a enriquecer ya la parte de color de mi personaje pongo un poquito agua seco seco gra si entonces fíjense que de a pocos de a poquitos yo le voy dando riqueza a mi dibujo eso es súper clave porque si ustedes empiezan a enriquecerlo con esos pequeños cambios con esos pequeños cambiecitos que estamos haciendo pues el dibujo les va a empezar a quedar bastante plano eso va a ser un tema muy fuerte que vamos a hablar con la gente del taller de Perú precisamente eso entonces para los que están por aquí de Perú grábense eso que acabo de decir porque voy a insistir muchísimo en eso en este taller claro que si el éxito es la paciencia y sabes cuál es la paciencia también en esos tiempos de secado por eso es tan importante que si tú quieres meter un tono te asegures de que está seco que a veces le da uno el afán y lo pone y no estaba seco y pues se les mancha listo este ya está sequito por lo que el pigmento que yo metí realmente fue poco y la humedad fue poca entonces aquí prácticamente no está tan húmedo aunque si ustedes si quieren asegurar pues está el secador al lado un poquito tres segundos ya listo ahí ya está ya está seco si pues les decía uno es la trompa y otro es la parte de abajo para que la trompa salga para el frente como hicimos en la naricita entonces le di la profundidad para que la nariz saliera que debo hacer para que la trompa salga darle la profundidad abajo y la trompa va a salir cojo los tonos oscuros concentraditos perdón no es que sean más oscuros sino el mismo tono más concentrado pongo donde quiero que tenga más oscuridad que sería aquí agua seco seco y logra y empieza a verse esa trompa afuera yo sé las marcas de bueno ahí supongo que están los están trabajando están corriendo ahorita un poquitico en ese proceso de darle secarle mientras tanto voy dando comerciales los vamos a comerciales chicos recuerden que hay talleres hay inscripciones ahorita a talleres como acuarela 1 va a haber acuarela básico entonces recuerden que eso no sale todo el tiempo por lo cual les recomiendo que se metan de una vez y se inscriban tenemos para los que ya tienen un poquitico más de experiencia tenemos acuarela sobre madera tenemos naturaleza 2 y tenemos un taller súper bonito que es de ilustración infantil entonces de verdad si quieren meterse duro en la acuarela métanse de una vez al taller 1 si quieren meterse y darle un complemento a esa acuarela 1 métanse a personajes a infantil esto que prácticamente es esto que estamos haciendo pero poder crear los personajes sigo dándole volumen lo mismo quiero que la trompita sea un poquito redonda voy hacia adentro de la trompita hacia la trompa y después le doy el volumen por debajo aquí esto por encima y por debajo acá pongo por encima y después pongo la sombra por debajo de una vez también empecemos a oscurecer aquí un poquitico las orejitas por dentro ah aunque me hubiera gustado meterle también el rosadito ahí en esa oreja se puede todavía pongo ese color pongo un poquitico de grabación y adicional de una voy coge el rosadito se lo pongo eso es una eso que acabo de hacer es una acción rápida que toca tomar una decisión rápida pero como fue rápida pues ya en este punto me toca hacer exactamente lo mismo de este lado ya no lo puedo hacer diferente bueno si se puede pero lo voy a hacer igualito pongo un poquito de ese color agua cambio de color a mi rosadito de una lo pongo y grabado de color a color y ahí está por ende me quedó moradito pues estoy cogiendo un azul y estoy cogiendo un rojo al final me va a quedar moradito listo yo la verdad cojo varios rojos ahorita estoy trabajando la paleta de 45 y hay como hay tres rojos rojos como rojos puros hay dos y uno que es tirando como a violeta como hacia los fríos tiende a irse hacia los fríos pero si tú quieres un rojo puedes coger cualquiera de esos más un poquito de este que sería el que tiene carga de naranja y ahí se crea el rojo primario exacto muy gato de alicia eso es lo que queremos aquí que sean un poco mágicos los colores diferentes que tengan un poco de riqueza aprovechando por ejemplo esos violeticas que estamos metiendo yo puedo poner digamos el mismo rojito el rosadito este y le voy a decir ¿sabes qué? también la trompa ¿por qué no? darle un toquecito a ese color pongo ese colorcito agua seco grado hacia mi azul y dejo que se me meten los colores en pequeñas gradaciones ahora hay algo que yo explico muchísimo en nivel 1 y es como hacer que esas gradaciones no se manchen ahí hay un tip importante y es que uno debe saber a qué colores va sobre qué colores estoy trabajando y la cantidad de agua que puedo usar o no puedo usar es muy importante uno que cuando vaya hacia otro color ese color sea por lo menos un color claro o esté dentro de la misma paleta de color o hacer las gradaciones con el color que está abajo más no con agua eso es un poquito confuso pero ahí ya después lo pueden ir asimilando un poquito mejor quiero empezar a trabajar un poquito más con respecto al volumen de la cabecita así mismo como yo puse este tono que hice que eso se ve era más redondito con más fuerza voy a darle un poco más de fuerza aquí a la cabeza con un poquito de tono refuerzo un poquitico el tono agua seco huevo grado aquí puse más carga del azul y aquí para enriquecer voy a poner un poquito más de carga del que tiene verde hombro de agua marina agua seco huevo y ya estamos viendo como se empezó a ver mucho más redondito empieza a tener mayor riqueza empieza a tener mayor volumen entonces vean aquí solamente este pedacito donde comenzamos que se veía bonito pero entienden lo plano se veía por más que ya empezaba a tener volumen se veía bastante plano entonces simplemente con una capa adicional miren todo lo que se empieza a ganar entonces la acuarela siempre va a ser un tema de ir sobreponiendo capas pues entre más le trabaje yo mientras más capas yo ponga siempre voy a ir ganando mucho más en volumen y por eso es que es bueno ir trabajando desde los tonos claros en base para poder ir enriqueciéndolas cuando sale el segundo libro yo creo que esta semana ya debe estar listo en Amazon para poder ver qué color son desde la oreja acá yo puse el mismo verde el agua marina y después le puse un rojo como el pigmento estaba húmedo todavía pues a la final la mezcla entre el azul y el rojo pues me va a dar el moradito violeta volumen del bracito siempre de a pocos no haya que apanarse agua grasa eso hace que el bracito se vea redondito perdón aquí muevo un poco esto con tono agua seco seco muevo que ya el bracito se empezó a ver redondito pongo sombrita y ahí con este termino de sacar el brazo con esta sombra de adentro y el bracito sale con su volumen sigo con volumen y está el color un poquito más concentrado si quieren o si se les acabó el pigmento como les decía también al comienzo si a ustedes se les acaba el color vuelvan a prepararlo que es igual si les queda un poco diferente rico que les quede diferente van a seguir enriqueciendo la parte cromática del dibujo la pancita y oscurezco ahora voy a sacar una gradación un poquito más grande porque tengo todo este sector de la espalda que es más grandecito por lo cual debo ir mucho más rápido agua cojo pigmento rápido pongo rápido agua seco y rápido tengo que venir rápido si no se me seca ahí en el papel y me va a armar una mancha agua seco y hago el movimiento el movimiento del pincel es clave aquí bracito agua y grado y lo lo voy a hacer aquí un poquitico la patica que es también una continuidad con la que venimos de arriba de la espalda y lo voy a hacer aquí un poquitico continuemos con cola pues ahorita yo les hice un ejercicio donde de alguna manera se repite bastante lo mismo pero es muy importante que ustedes empiecen con ejercicios así para que empiecen a trabajar muchas gradaciones no es el hecho de cambiar de colores y hacer un montón de colores es el mismo color solamente que es repetición de gradaciones y eso ustedes van a empezar a practicar un montón y eso les va a quedar mucho más fácil después a asumir cualquier reto con cualquier dibujo acá va a ser importante algo como yo estoy haciendo de partiendo desde este tono voy hacia el violeta voy a irme hasta ahí no más grabo este pedacito solamente y dejo simulado la grabación hacia el violeta es decir, me lo pundo y lo voy a perder ¿para qué? para poder empezar a poner mi violeta y encontrarme con el otro color entonces pongo entonces pongo violetas borde agua grado y acá me encuentro con el otro tono y me meto al otro lado me metí hasta el otro lado acá me dirán como bueno y entonces ¿qué pasa con las manchas? esas manchitas ¿en qué momento aparecen? ¿cuándo empiezo a trabajar en esas manchas? claro yo debo pensar en dos cosas uno las manchas son más claras que el resto o las manchas son más oscuras que el resto ¿cierto? si yo quiero las manchas que se vean más claras pues ya sería un punto donde ya debo empezar a hacer la reserva de ese espacio para poder empezar a dejar la marca de la manchita mucho más clara claro es mucho más complejo porque creo que crear más los bordes pero es posible hacer el como el invertido y eso es como empezar a trabajar el acuarela en negativo que eso lo vemos en nivel 2 de acuarela como mi idea es empezar a manejar esas manchitas más oscuras que simplemente nuestro ejercicio de hoy va a ser sobreponer sobreponerle sobreponerle todo el tiempo pues debo empezar a pensar en que las manchas van a ser más oscuras del color que ya puse si yo simplemente le pongo un color más claro pues no me va a quedar tan resaltado o puede llegar al punto de mancharme lo que ya hice y abrir un hueco entonces siempre va a ser preferible oscurecer no aclarar pero seguimos en la mecánica pues que hemos tenido en este momento y es la paleta de color que la paleta de color solamente me he metido con dos azules verde ¿cierto? el verde aguamarina y los violetas entonces no me quiero ampliar demasiado en mi paleta de color porque también es muy lindo cuando tú se coges tres colores y los controlas muy bien ¿cierto? haces que construya haces entonces no necesitas un montón de colores no necesitas un montón de acuarelas sino con tres acuarelas tú puedes construir una muy linda ilustración voy a hacer estas manchas pero pasa algo con las manchas y es que yo ya tengo una programación en el volumen del personaje es decir yo ya tengo un volumen en estas manchas en este volumen ya tengo una sombra ya tengo una luz entonces el poner ese color va a irse ligado también a donde está oscuro donde está claro a esa mancha está oscura está clara ¿cierto? cada mancha ya tiene una posición específica dentro de la posición del personaje siempre que ustedes arranquen a poner acuarela comiencen por el lado que está oscuro ¿cierto? uno no comienza por acá que uno hace oscuro y grado oscuro grado entonces voy a coger violeta voy a voltear aquí un poquitico comienzo por el lado oscuro pongo un poquito agua seco y ahí sí empiezo a hacer mi grabación agua seco y grado el color entonces estoy dándole más fuerza al volumen y teniendo la lógica del volumen que yo puse inicialmente entonces no es solamente ir y poner el color a un área y rellenarla sino entender la lógica del volumen para poder seguir dándole fuerza de esa forma entonces tengo 100 manchas eso hay que pensarlo para cada una de esas 100 manchas pongo un poquito agua seco y aclaro está bien lindo voy a lucir el bracito donde está la sombra agua seco bueno hay veces que también los he visto haciendo algo que no existe mal solamente es que hay que trabajar mucho más rápido que yo puedo coger mi violeta y poner ok voy a poner acá un poquitito acá un poquitico de una vez y hago dos agua seco rápido grado esta antes de que se me seque la otra tengo que irme rápido a hacer la otra gradación pero eso es tema de soy confiado en lo que estoy haciendo y tengo que trabajar muy rápido porque si me demora un poquito este segundo ya se me hubiera secado y me arma un parchecito de color oscuro y no es lo que queremos eso y también manchitas Súper ¿Cómo van? 1A Pronúncense los que están trabajando conmigo ¿Quiénes están trabajando? Ingrid Luz Karol Isabel André, Melissa Débora, Xochitl ¡Uy un montón! ¡Qué bien! Pati María Llorisa, Sandra Entonces llevo corriendo, supongo Vamos a leer, miren, Julián ¡Qué bien! Julián Metido en la acuarela, muy bien No importa, Aleja Sandra, tampoco Aquí no es un tema del más rápido Es hacerlo bien Entonces, cada uno a su ritmo Ay, Alexandra ¿Cómo van, mis chicas de Perú? ¿Cómo van, mis chicas de Perú? Y estamos allá en dos semanas Como en semana y media Estamos en Perú, por allá Entonces recuerden que se pueden escribir todavía Si tienen amigos por allá Grítenles, grítenles Díganle que vamos a estar allá Por un tallercito Bueno Esto está Larguita las manchitas Pero necesarias Porque como les decía Todo se empieza a enriquecer A partir de los elementos Que uno ponga dentro del personaje Llámese texturas Llámese formas Llámese Como se llame Pero Empezar a enriquecer Todo el dibujito A partir de cosas muy simples Eso Perú presente Ahí empezaron a salir Todas mis crías de Perú Bueno Voy a completar rápido Estas manchas ¿Me concentro o chateo? ¿Me concentro o chateo? Imagínate como me toca a mí Hablo Hablo, explico Pinto Chateo Y todo Eso es más divertido Bueno 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 Entre todas ¿Ya pidieron el libro 1? ¿El de pintar? ¿Libro para colorear o no? Recuerden que estamos en preventa En Colombia En Colombia La gente de Colombia está en preventa el libro Háganse la inversión Háganse la inversióncita Ahí están muchas ilustraciones Son 40 ilustraciones Que saben que he venido trabajando durante años Y se las estoy dando ahí Para que ustedes las puedan Trabajar y colorear Y hacer lo que quieran con ellas Que bien Miriam Un abrazo Bueno Voy a coger Rojo De nuevo Rojo Rojo ¿Dónde estoy? Ya aquí La paleta Rojo Solamente que este rojito Me lo quiero llevar Como hacia los violetas Entonces Cojo Mi rojo Un poquitico de violeta Y lo cargo Con un poquitín de violeta ¿Y por qué? Porque es que como estoy Con una paleta Limitadita Por eso es que Todos los colores Cuando están aguaditos Se mezclan con el azul Y se vuelven tipo violeta Entonces Si voy a poner en esta área Que es blanca Un rojo puro A lo mejor me va a quedar Muy vibrante Muy fuerte Entonces por eso Cojo el rojo Le pongo algo de violeta Y va a entrar El color mucho más lindo Que si pusiera Un simple rojo puro Pongo un poquito Agua Grado Dejo brillos Y ahí tengo el volumen ¿Cuál será el contenido? Vamos a ver Personajes Donde nos vamos a meter Mucho con esto Que estoy diciendo ahorita Que es con respecto A las texturas Que puedo dar A los personajes Vamos a jugar Con mucha textura Y obviamente Con temas de composición Paletas de color Texturas Y personajes Yo aquí Ya les puedo hacer El anti El anti Como el 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 empezar a mostrarles A ver aquí les muestro un poquito Esta va a ser la ilustración Que vamos a trabajar Ahí todavía falta Pero Esta es parte De la ilustración Que estaremos haciendo Allá en Pedro Entonces ahí vamos a hablar Mucho de texturas Y diferentes texturas Una cosa es enriquecer A partir de planos Pero otra cosa Es empezar a enriquecer Con texturas Pues en México Nosotros propusimos Y abrimos como una Encuesta Y hicimos todo el Trabajo Para ver si abriremos Grupo Y conseguimos la gente Y no se consiguió la gente Pero si queríamos ir este año Donde se consigue el libro El Colombia En Colombia con nosotros Para el Para el La preventa Y en Amazon Ahí está En el chat Ahí ya se les mandó Los links Para la página Sí Ya estamos Ya estamos más en Perú Que acá Ahorita Acá estoy sintiendo Que me hace falta Una sombra Un poquito de contraste Aquí abajo Para que se vaya Un poco más Esta pancita Para el fondo Simplemente Concentro Un poquito más Es el color Le doy más Profundidad A esa panza Que se vaya más Al fondo Por ejemplo Aquí también voy a Darle más fuercita A esa sombra Cada vez es el pigmento Más concentrado Siendo el mismo Es más concentrado Pero yo quiero hacer Algo acá Y es Quiero No un gato Quiero una gata La parte que sufren Algunos Un montón Pero es solamente Para que lo practiquen Con qué color Voy a coger El oscuro Con los mismos tonos Es decir No voy a poner Un negro No voy a poner Un color Extremadamente Fuerte Salido de la paleta ¿Se acuerdan Que yo hice Ese oscuro Y por eso También puse El gris de pen Con el azul ¿Cierto? Que es parte De ese color Entonces yo también Puedo empezar a crear Gris de pen Con violeta O azules Con violetas Azules Con verde Azules Como yo quiera Pero mantenerme Dentro de la paleta De color Que ya estoy usando Es decir Si yo quiero Puedo empezar a hacer Violetas Por ejemplo Entonces yo tengo Mis violetas Mi paletica Aquí en la zona De violetas Y puedo Coger Violeta Y ponerle Otro color ¿Como cuál? Puede ser Un azul índigo O puede ser El mismo Gris de pen Entonces pongo El gris de pen Y consigo Un color Oscuro Pero Dentro De la misma Paleta De color Delgadito Bordecito Y más Delgadito Un poquito De pigmento Presiono un poquito Mi pincel Olivero Para hacer El cambio De grosor De la línea Ahí se enriquece Un montón Esos ojitos Empecé a dar fuerza Ahora Con los tonos Que tienen Mayor contraste Y de los cuales No necesito Negro Delgadito Esos bigotes Todos Sexys Muy Delgadito Lo sabía Las pestañas Claro Voy a estar yo Para no meterles Pestañas Donde me interesa Un montón Que practiquen Ustedes Digamos que Voy a irme A otra zona Y es la cola Entonces como la cola Está con los violetas Y aquí estaba Con los azules Que hice un cambio Pues a la final Lo que puedo hacer En esta zona Es meterle Los azules En las líneas Entonces Va a hacer un cambio Y hago el invertido De lo que venía Trabajando ahorita Lo que es cola Le meto Lo que es El azul Le meto El violeta Así hice Un invertido El azul El azul Está lindo, está lindo. Está lindo, está lindo. Vamos bien. Bueno, como no me quiero salir de la paleta, entonces voy a irme, por ejemplo, a las alitas. Pero entonces debo decirle, listo, yo te quiero también con los mismos tonos, pero quiero una pequeña diferencia. Entonces puedo simplemente jugar con colores un poquito más claritos, que la cantidad de carga la tengo más en los azules que en los violetas, por lo cual yo puedo decidir que en este punto, mi decisión sería irme hacia violetas, gradado, en un solo trazo. Y ya. Ahora, un poquito de violeta. Voy a irme solamente con la mitad de cada plumita. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. No estoy haciendo gradación en nada, solamente a partir de planos de color empiezo a trabajar en que la plumita tenga dos sectores. Entonces, bueno, listo. Ya quiero darle otro cambio. Vuelvo, por ejemplo, a mis azules con violeta, pero le empiezo a dar un poquito de carga de azul como para hacer un pequeño giro o cambio en el color de la pluma. Y ya. y mis sutelitos una columna, un solo trazo seguro trazo seguro, cojo pigmento cada vez que voy a poner ahí vuelvo y cojo pigmento, trazo pigmento trazo una manera rápida de ir construyendo formas a partir de solamente planos entonces ya ahí voy a dejar el gatito quieto, la gatita quieta lo que voy a hacer ahorita es la pecerita pero entonces como mi intención en este caso es quedarme en la misma paleta de color pues no nos podemos ir ahora a decir no, le voy a poner un amarillo, le voy a poner no quiero que nos mantengamos dentro de una misma paleta de color por lo cual, si ya estoy teniendo demasiados azul aguamarina pues lo que haría en este caso es poner más azul puro, más primario para generar un pequeño cambio o una pequeña diferencia entre las dos áreas llámese gato, personaje y pecera como otro elemento dentro de la composición entonces ¿qué va a hacer? cojo azul ya ese no va a tener combinación de nada sino solamente el azul digo combinación de nada, es nada del verde, nada del agua marina sino solamente el azul o sea un poquito más brillante como color y yo tengo acá un pequeño brillo ese brillo y este brillo esos brillos los voy a cuidar un montón ¿por qué tengo brillo acá y brillo acá? porque recuerden que lo que dije fue al principio voy a trabajar a un lado, voy a trabajar al otro voy a trabajar a un lado, voy a trabajar al otro cojo mi azul voy a borde agua de una voy empezando a llevarme ese color conservando los brillos y aquí si tengo que ser muy rápido con respecto a que debo ir gradando en esta área que finalmente es un área que es grande o sea no es un área pequeña voy gradando ay pero y los peces ¿qué pasó? se pasó por encima si, me pasó por encima porque lo que hay encima de los peces es el vidrio entonces el vidrio tiene que tocar los peces ya empecé a ver la redondez de la pecerita me devuelvo voy del otro lado cojo el nuevo tono conservo el brillo los dos brillos agua 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 kick it out siguen como con una paleta limitada se ve una ilustración tan poderosa agua tengo el bordecito pongo borde y lo mismo grado arriba dejo brillos para tocar esta parte que voy a tocar más oscura seco o si no se me mancha o si no se puede hacer lesiones de la mano de la mano? Vuelvo con mi azul pero más intenso Y acá interno Vuelvo con mi azul Necesariamente yo tengo que dejar este volumen así Y lograrlo en una sola capa No, igual que como lo dije al principio Que esto fue la base esta Si no les quedó de esta manera Ya quedó muy plano Ustedes pueden construir la misma gradación Las veces que sea necesario Depende mucho del papel que estén usando Y que no se les maltrate Y pueden seguir construyendo este volumen Para que se les vea más redondito Digamos que yo le voy a meter aquí un poquitico más Voy a meterle otro poquitico Y eso se va a ver un poco más redondito Un poquito más redondito Agua Y ya empiezo a ganar el volumen Lo mismo que hicimos en el gatito Y ya empiezo a ganar el volumen Y ya empiezo a ganar el volumen Super, ahi vamos bien, paleta corta, mucho volumen Si hubiéramos pensado antes hubiéramos metido esta pata dentro del agua Hubiera tenido una patica hacia dentro del aguita y sacando burbujitas Pero bueno, ya, no lo pensamos antes Pero los que no lo han trabajado todavía, metan esa patica dentro del agua Cuando hay curso de nivel 2, va a sonar raro pero después del 1 La idea es hacerle continuidad Entonces como ahorita estamos en inscripciones de nivel 1 Pues apenas se termina el nivel 1, va a nivel 2 Que sería en octubre Más o menos es octubre Cinco de octubre Exacto, hubiera sido super lindo meter el bracito allá dentro del agua y todo eso Sigue haciéndole así a los pudecitos No, es que ya metimos aquí unos volúmenes que... No, no les quiero complicar tanto la vida, pero si se podría Bueno, así que... Ahora, pesecitos Mónica, claro, ese grupo... Ese grupo siguió, en ese momento el grupo con el que comenzaste va en naturaleza 1 Va a estar pasando a naturaleza 2 O sea, esos que van en nivel 5 casi Bueno Bueno, hagámosle pues Voy a meter, recuerden que el otro color que yo puse fue el de carga de rojo Con mi violeta Que sería el color diferente Que sería el color diferente que tengo yo dentro de esta paleta Para poder construir Otros personajes Como no me quiero cambiar a otros tonos Debo aprovecharme lo que ya tengo dentro de mi dibujo Ese fue el rojo con violeta, ¿verdad? Pongo poquito No es con mucha carga de pigmento Con poquito pigmento Y empiezo a dar una pequeña base A darle el volumen Un poquito de volumen Ah, pero es que el otro lo quiero como... Si fuera medio verdoso Ok, pues cogemos los azules con el verde Claro ¿Qué tal si el otro se lo ponemos? Fíjense que nosotros pusimos otro verde Ese verde tampoco lo volvemos a usar Que fue el de los ojos Ah, yo puedo poner acá un verdecito Más concentrado ¿Por qué no? Entonces dentro de una paleta corta Miren que ya tengo tres peces diferente tono Misma atmósfera de color Cambio Cambio Rojos con violetas Voy a darle un poquito de concentración Si quiero de violetas adicional El formita para dar esa cola Voy a darle formita aquí a una letica Voy a sacarle los labiositos más pronunciaditos Y por qué no en el ojo Azulito Puede ser Si Como son elementos que finalmente son Detalles tan pequeños Pues uno va enriqueciéndolo Muy rápido Con cosas muy concretas No se queda uno como dándole tanta vuelta Sino cosas muy concretas Que pueda enriquecer Todo lo que es el personaje Aquí por ejemplo Yo quiero que tenga manchitas Aleta corta Ay pero es que este También Puedo meterle azules a las aleticas Entonces por qué no Paleta corta Pues lo uso simplemente Enriquecido con Diferentes áreas, diferentes texturas Diferentes brillos Vamos a cambiar Vamos a cambiar el tono por el del cuerpo Paleta Paletica La rayita El ojo Voy a ponerlo verde Sigo dentro de la misma paleta Sigo dentro de la misma paleta Y quiten que Me enriquece el dibujito Que me enriquece el dibujito Lo usaba aquí por ejemplo Violetas ¿Por qué no usarlos? Paleta Paleta Vamos otra vez Otro azul Por ejemplo Para el ojito La bojita Para el ojito en cada elemento cada cosita que uno pone enriquece un montón el dibujito cosas que no están planeadas dentro del boceto pero que a medida que ustedes van hablando con la obra les va diciendo y les va pidiendo a verlo encajamos aquí es que viene encajadito lo pueden ver bien bueno pues nada ya hay una muestrica de de un personajito que a partir de una paleta corta tienen poder para poder empezar a enriquecerse cada que uno escoja una paleta de colores una selección de colores obviamente va a tener unos cambios gigantes en la percepción que va a tener pero era muy importante aquí hacer que ustedes ya empezaran a pensar un poquito más en en controlarse en la paciencia en empezar a ver que no es que sea la cantidad de pigmento en controlarse en cuanto a la cantidad en la calidad de colores en la paciencia en lo estrecado en todo eso que que requiere una acuarela igual lo sigo invitando a los talleres esto es apenas una pequeña muestra de todo lo que se puede lograr con con juicio perdón con juicio con paciencia y y metiéndole ganas eh suena eso sonará muy papá pero querer es poder entonces si quieren hacerlo seguro que lo van a hacer y van a terminar haciendo ilustraciones realistas personajes súper complejos pero eh arranquen arranquen de verdad la invitación es que se metan a los talleres que finalmente el la el que ustedes escriban hace que nosotros sigamos haciendo talleres y sigamos haciendo este tipo de 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 cursos eh tanto los presenciales los virtuales en fin y también se vienen los talleres presenciales en Medellín y en Bogotá para que estén atentos eh solamente un día con el taller de Bogotá un día después de Medellín otro día ya ahí se les publicarán las fechas para que se inscriban a esos talleres presenciales mmm con respecto a al libro eh les les hago recordar el libro está disponible ya en Amazon eso ya lo pueden pedir directamente en Amazon ya eso se les llega directo y la otra es que en Preventa estamos haciendo otra Preventa en Colombia para el primer libro y nos quedan unos días todavía de de para hacer la solicitud de la Preventa con ese precio aunque ya después obviamente les va a salir mucho más costoso y con Amazon con el envío sale un poquito más caro entonces ahorita se está poniendo con ese valor pero para que les salga un poquito más económico y lo puedan tener de de primeritos el libro sale en español un libro para Colombia en Amazon lo pueden conseguir tanto en español como en inglés según el que pidan según el que tengan y el de Preventa si es en español ahorita les muestro aquí uno pero este es el de esta es una muestra en inglés pero no es este el que van a tener como les digo es en español el libro tiene cuarenta ilustraciones si como les decía también son cuarenta ilustraciones que he venido trabajando durante mucho tiempo muchos años entonces pues es un recopiladito muy bonito para que ustedes puedan trabajar en él y obviamente también se sacaron unos textos unas historias en cada en cada imagen entonces de verdad es un trabajo que nos esmeramos un montón y que pues la idea es que ustedes lo tengan ¿listo? la segunda noticia del libro que les dimos fue ya viene el segundo libro el de personajes de Alebrijes y ya va a estar disponible en Amazon en esos días no tenemos todavía fecha de Preventa de Colombia ni nada de esto pero ya lo van a poder tener por Amazon ¿listo? ese sí ya va a estar disponible entonces chicos de verdad háganle háganle para que aprovechen la Preventa y puedan tener ese librito bueno los premios el premio el premio el premio hay fotos de referencia para colorear el libro no pero tú sabes que igual las imágenes son imágenes mías que tienen el sale original entonces pues ahí en mi perfil de Instagram y todo eso siempre la van a encontrar entonces sí o sea la imagen existe la imagen existe en realidad en cuadro entonces desde ahí puedes tomar una referencia de color ¿puedo delinear algunas zonas en lápiz suave? sí claro claro eso se puede hacer sin problema a ver ¿qué más pregunta hay? ¿el libro es en papel acuarela? no 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 el libro el libro tiene un buen papel pero no es un papel para mucha humedad si fuera un papel para es un papel acuarela es costoso o sea saldría muy costoso hacer un libro de estos en papel acuarela mira que fíjate que los un blog te venden 10 hojas y es clarísimo o 20 hojas y este con 40 ilustraciones imagínate lo que saldría un libro de esto sería realmente imposible moverlo esto premios si vamos a dar premios para la gente que trabaja trabajó hoy conmigo la idea es que vamos a dar ¿cuántos? 10 10 bonos a taller pero con el 20% o sea el 20% de algún taller que escojan a 10 personas ¿cuáles son las 10 personas? los que nos taguen en instagram pero que nos estén siguiendo en las 3 redes ¿cuáles son las 3 redes? youtube instagram tiktok es que son 3 redes que estamos moviendo y la idea es que ustedes nos sigan en esas redes y que nos que nos taguen ahí y las 10 primeras personas que nos llegue la la imagen que hicimos hoy terminada tienen su 20% de descuento en los talleres ¿vale? en uno de los talleres ¿ok? se puede pasar los dibujos en papel acuarela manualmente sí, claro claro esa es la idea que ustedes puedan aprovecharse y el libro 2 ¿cómo así? el libro 2 ya en estos días yo creo que muy pronto les estaré montando como la el libro ni siquiera lo tengo yo todavía no lo tengo yo en físico pero ya mañana o pasado mañana ya está disponible la masa ¿listo? nada patricia a los que se quieran ganar ese 20% de descuento en alguno de los talleres háganle háganle sigan ahí pintando recuerden taggearnos y deben estar siguiéndonos en youtube en instagram y en tiktok eso sí es clave ¿listo? pues bueno ojalá se lo hayan disfrutado el taller era de 6 a 7 y ya son las casi 8 pero no importa chévere que me acompañen aquí en este ratico poderles saber poderles compartir un poquitico de conocimiento ya saben que para mí es mi pasión compartirles información ver que crecen en eso que nos une tan bonito que es el arte y la acuarela y las técnicas y todo esto y bueno nos vemos en otro momento inscríbanse a los talleres inscríbanse a los talleres inscríbanse a los talleres y se les quiere mucho como siempre bueno abrazos besos abrazos se les quiere un montón y chao chao chao